CONFECOP realizó el Encuentro Subregional del Suroeste. En esta oportunidad, la parada fue en el municipio de Andes, convocando alcaldías, fundaciones y organizaciones productoras que pudieron mostrar durante la jornada ideas de emprendimiento y experiencias. El punto de encuentro fue el auditorio de la Cooperativa de Caficultores de Andes. Nos hemos desplazado a las regiones para poder construir diálogos, para generar procesos de comercialización, de transformación y seguramente procesos que nos permiten fortalecer la mirada social del modelo cooperativo a través de su accionar con otras expresiones de la economía solidaria y social. Tenemos en total unos 60 asistentes de diferentes entidades, de diferentes municipios del suroeste y estamos reflexionando sobre la asociatividad, cómo fortalecemos la asociatividad urbana y rural en el suroeste de Antioquia, qué experiencias, qué claves, qué desafíos, qué retos tenemos para fortalecer la asociatividad, que a veces es tan difícil, pero tan importante. Yaniela Jiménez, superintendenta delegada para la supervisión del ahorro y la forma asociativa solidaria, también estuvo en este encuentro, ratificando el compromiso que se asume en el fortalecimiento del sector. Estamos aplicando enfoques diferenciales en nuestra labor de supervisión, ese es uno de los retos más importantes, lograr la democratización del crédito en el sector solidario. Las empresas del sector necesitan fondeos, necesitan recursos para impulsar esos proyectos productivos que lleven desarrollo a sus municipios, a sus regiones. La sostenibilidad trae consigo grandes retos, este encuentro dejó tres conclusiones específicas. Conocer el territorio, cómo funciona, qué hay, qué hace, lo otro es generar apuestas de más largo aliento, que no solamente se acaben en cinco o seis meses porque la asociatividad es un proyecto de vida, colectivo, pero además que deben procurar hoy algo que es fundamental, la sostenibilidad y la sustentabilidad. Y tercero, pues el fortalecimiento del ejercicio en red. Durante años, la cooperativa de caficultores de Andes fue el ejemplo claro de la asociatividad y el compromiso que se debe tener para su sostenibilidad. Su reactivación también fue el tema a tratar por la superintendenta de Economía Solidaria. Que esta cooperativa vuelva a ejercer su objeto social, que esta cooperativa se pueda recuperar y devolvérsela a sus asociados. Para eso entonces tenemos retos importantes en la negociación de un acuerdo de acreedores, tenemos retos importantes también en el fortalecimiento administrativo, financiero y organizativo de la empresa solidaria. La región es un territorio agropecuario con gran motivación para participar y tejer espacios que les permita crecer. Es por ello que se contó con la participación aproximada de 30 organizaciones representativas de la región con bases asociativas de municipios como Támesis, Urrao, Salgar, Jardín y Andes.